¿Qué es el fondo de las formas? Para trasladar esta iniciativa. Realmente pues no entendemos el por qué no para agilizar, evitar este tipo de situaciones que se arretrase 13 días desde su convocatoria. Me gustaría que bueno, ese discurso de que somos 6 contra 11, yo realmente no me considero, no estoy aquí en contra de nadie, como se está pudiendo ver en ciertas mociones, en unas y en otras no, como se va a poder ver también en este pleno. Hay cuestiones que yo comparto tanto con el equipo de gobierno como con los distintos grupos de la oposición y hay cuestiones que no. Bueno, entrando ahora en el fondo en sí de las mociones de los reconocimientos de crédito. Bien, venimos a reconocer 36.000 euros de facturas sin pagar del año 2022. Entre ellas, bien, pues podemos encontrar, ha recordado alguna el señor Avellán, pero se ha olvidado de citar, por ejemplo, 363 euros en roscones y dulces, 32 euros en vino o 456 euros en un evento para la juventud. Y yo me pregunto, como se ha recordado en este pleno también en muchas ocasiones, se ha citado que el ayuntamiento debería gestionarse como en una casa. ¿Me podrían explicar algunos de ustedes qué vecino de Cejín compra roscones, se los come y tarda un año en pagarlos? La mayoría, como ha comentado el señor Avellán, son facturas de limpieza. Entre las que destacan son 27.000 euros en facturas de limpieza, pero destacan los 14.500 euros que debemos a Alejandro Ortiz Reina y que han sido pagadas, que es un dato para mí bastante relevante, al precio de 17,55 euros la hora. Eso con el IVA y sí quitamos el IVA a 14,50 euros la hora limpios. Y de nuevo os pregunto, ¿en qué casa se está pagando 18 euros la hora porque venga alguien a limpiarla? No solo pagando, realmente sin pagarla, porque esta persona efectivamente lleva más de un año esperando que le paguen algunas de esas facturas. Se ha recordado también en muchas ocasiones que, bueno, todo esto, estas facturas que año tras año se quedan en los cajones, derivan de la situación económica que arrastre este ayuntamiento, que la culpa, bueno, es de Pepe Soria, cosa que comparto también, la situación que vivimos es resultado realmente de su gestión. Pero a veces también parece que olvida algunos de los partidos de la oposición que el récord de periodo medio de pago a proveedores lo obtuvo el PSOE durante su legislatura, desde que hay registros oficiales desde el 2014 en adelante. Tan preocupado, tanto postureo que hablaba el señor Avellán, en su legislatura se ve que no era así. Son situaciones que, como digo, no puedo entender. Y no las puedo entender como planteado en otras ocasiones con la situación que vive este ayuntamiento. Hace dos semanas y media estábamos aquí reunidos hablando de subida de impuestos, como ha recordado el señor Avellán. Y en ese pleno, al final, parecía que nadie estaba a favor de que eso saliera adelante. Nadie quería subir los impuestos, teníamos que buscar una alternativa. Pero es que resulta que desde ese pleno en adelante se han presentado ciertos proyectos. Una reunión para el proyecto de ampliación del centro de salud. Una nueva edición del Mercadillo, con una primera edición de la Muralla Mar, que se ha titulado, no sé qué coste tendrá, la presentación de la aplicación CEGIN se lleva, con un sorteo de mil euros entre los inscritos en ella. Una gincana para el día mundial de la infancia, una gincana por la igualdad, una actuación de magia, un monólogo para alumnos de bachillerato, un viaje de fin de semana a la nieve, un concurso de TikTok con una tablet de premio, un taller de grafite, un curso de fotografía, varias galas de premio. Eso es lo que se ha probado o lo que se ha publicitado en las últimas semanas, en las últimas dos semanas y media. Y bueno, incluyendo un gasto en festejos en las facturas que están empezando a publicarse este año, que ya llevamos acumulados, 225.000 euros de gastos fijos en facturas más 71.000 euros en gastos variables. Eso es lo que se ha publicado hasta ahora, no se ha acabado de publicar el resto de información. Entiendo que esta situación exige, nos exige a todos los representantes de esta sala que seamos un poco más serios. Y dada esa situación, yo me voy a extender, como he hecho en el resto de reconocimientos de crédito que han venido a este pleno, porque entiendo que, bueno, estos proveedores pues tienen derecho a cobrar, efectivamente. Pero también entiendo que la política pública o la gestión del dinero público que se está haciendo en este ayuntamiento desde hace muchos años no es la acertada. Y no es la acertada porque si estamos gastando el dinero en esto, con la situación que venimos arrastrando desde hace muchos años, producto sí, producto de los gobiernos de Pepe Soria, pero desde Pepe Soria hasta aquí, llevamos más de una década de gestiones bastante deficientes que están dando lugar a que el problema se agrave cada vez más y tengamos cada vez las manos más atadas a la hora de encontrar las respuestas. Usted, como se siente tan cómodo siendo séptimo concejal, pues sigue usted ahí. Sigue usted ahí, señor Gavarrón. Usted además, señor Gavarrón, cree que se elige en cierta iluminación cuando da palo aquí a todo el mundo. Y le tengo que decir, o hacer mención de una cuestión. En 2003, hasta 2023, que han pasado 20 años, el Partido Popular ha gobernado en este municipio 16 años y el PSOE 4. Entonces, que nos haga usted responsable de los últimos 20 años, me parece por lo menos de carácter inquisitorial. Porque es que usted se le olvida que el momento cero en política no existe. Usted le dio una situación. ¿Y qué hizo el equipo de gobierno del PSOE? ¿Pasaban muchas dificultades? Sí, claro que sí. ¿Le pagamos a los proveedores más tarde de lo que nos hubiera gustado? Por supuesto que sí. Pero, señor Gavarrón, heredamos 18 millones de euros de deuda y además con un remanente negativo de tesorería multimillonario, como usted bien lo sabe. Momento cero no arranca desde que usted es concejal. No, por desgracia. Gracias. Sí, es que a veces cuando se hacen ciertas afirmaciones, pues a veces hay que corregir ciertas conductas que ya no me están gustando del señor Gavarrón, es cierto. Es que, pero políticamente creo que usted ha marcado una senda de iluminación donde usted cree que va a descubrir algo, va a salvar alguna patria y, por lástima, estos señores que vienen a salvar patria y que vienen a iluminarlo a los demás muchas veces se quedan en nada, señor Gavarrón, es cierto. Es cierto, pero suele ser así en política. Bien, que soy un salvapatrias, un iluminado y que hay que corregir mi conducta. Y resulta que tiene carácter inquisitorial suyo. Yo soy el inquisitor, por lo visto. Por un lado me dicen que doy palos a diestro y siniestro. Y por otro que soy el séptimo concejal del PP. No sé, al menos aclaren su postura, aclaren su posición. Realmente lo que está pasando aquí, pues eso considero que es una cuestión de mala sombra por parte de los bloques. Señora Bellán, el momento cero, efectivamente, para mí es cuando entro a este ayuntamiento. Porque ustedes parecen que el momento cero solo les interesa a la hora de justificar de quién es la culpa. Yo no estoy aquí para buscar culpables, señora Bellán. Ni en mi intervención no creo que pueda dar lugar a la interpretación de que estoy echándole las culpas al PSOE de todo lo que ha pasado cuando lo primero que he dicho es que la culpa era de Pepe Soria y que compartió esta postura. Pero que desde Pepe Soria hasta aquí, hasta la posición en la que yo estoy sentado aquí hablando del resto de vecinos, hasta aquí han pasado muchos años. Y mi momento cero es este, evidentemente, con la herencia que hay. Yo no estoy partiendo de cero. Yo he planteado un proyecto político que parte de la situación que hay porque quiero que mañana, el día de mañana, se pueda empezar de cero realmente en este municipio. O acaso yo vengo aquí a hacer populismo barato. No soy, al menos, al menos concédanme que soy coherente y serio con lo que planteo. Que hablo de privatizaciones, que hablo de recortes. No me vengan con el discurso de que yo parto de cero echando culpa a los demás, a diestro y siniestro. No, yo quiero corregir esta situación. Yo estoy aquí para eso. Y la culpa de lo que está sucediendo en este pueblo la tiene la gestión del gobierno de Pepe Soria. Eso creo que está claro por parte hasta del Grupo del Partido Popular cuando renegó de ello en su día. Porque era un nuevo PP. Por algo sería un nuevo PP y no querían seguir con el viejo. Eso lo tenemos todos claro en este pueblo. Pero a partir de aquí hay que plantear soluciones. Y el problema no es que tengamos 30.000 euros sin pagar. Ni el problema son 50.000 euros de una obra que se ha pasado además. Evidentemente el problema es más grave. Y se han pagado deuda, pero es que hay mucha deuda más por pagar. Es que esto es cuestión de intentar poner soluciones. No estar aquí repartiendo culpas, viendo dónde ponemos el punto de partida y quién es más culpable que otro. Yo vengo aquí a intentar plantear soluciones, a ser constructivo. Y me da igual que me quieran colocar ustedes en la extrema derecha, en la ultraderecha, en la turboderecha. Además, este pleno, cuando a mí me comunicaron la posibilidad de hacerlo, yo dije de acuerdo. Me parece perfecto que se llegue al turno de ruego y preguntas. Que se intente llegar al turno de ruego y preguntas. Me parece perfecto que las mociones se debatan ya, porque llevamos mucho tiempo desde que se presentaron y vamos a dar lugar a que llegue al 2024. Eso se lo comuniqué yo a la portavoz de su grupo. Pero le pregunté. No hay que pedir permiso, señor Avellán. Le pregunté. Oiga, ¿ustedes se han puesto en contacto con el Gobierno? Porque si no, lo que va a pasar es que se va a retrasar la presentación del pleno. Se han puesto al menos en contacto para decir. Vamos a hacer esto que tenemos derecho a hacerlo. Queremos hacer esto y le dije y le planteé como alternativa. Y cuando quiera lo consulta con ellos y no le leo las conversaciones. Le planteé como alternativa. Si quieren que no se retrase, si queréis que no se retrase, como yo no quiero que se retrase y quiero que se debata ya, poneros en contacto con ellos, decirles, tenemos derecho a hacer esto. No pedir permiso, tenemos derecho a hacer esto. O convocas tú el pleno ya, o lo convocas ya cuanto antes, o si no en dos días presentamos nosotros la solicitud. Se hubiera convocado antes y a una hora más decente. Sin mala sombra por parte de nadie. Y señor Moya, entiendo su postura. No se puede parar las máquinas, me indica usted. Pero es que, ¿a qué llama usted máquina? Porque he leído algunos de los gastos que se han hecho durante estas dos semanas. Un monólogo, un viaje de fin de semana a la nieve, un concurso de TikTok y hay que regalar una tablet. Eso no se puede recortar de verdad. Hay que estar haciendo galas de premios, todos los gastos aledaños que tienen todas estas actividades. Porque muchas las organizan colectivos, las organizan asociaciones, pero después hay que pagar facturas. Luego hay que limpiar esas actividades, hay que limpiar en el castillo. ¿A quién va a limpiar en el castillo? ¿Contratamos de nuevo una empresa, la dejamos sin pagar un año? Porque, como usted bien ha dicho, el ministerio va a ser el que venga y diga hasta aquí. Y él hasta aquí, evidentemente, va a empezar por quitar todo esto de en medio. Y por decirle a ciertos colectivos, oye, estos gastos tiene que recortarlos. Digo yo. Y si el planteamiento es seguir, entonces, dejando facturas fuera del presupuesto, sin reconocer y entrar en esta dinámica y mantenerla así, pues creo que poco vamos a arreglar. Porque son gastos que no podemos asumir, simple y llanamente. Pero más allá de que venga el ministerio y nos diga unas cosas u otras, tendremos que plantear qué modelo queremos. Y empezar, si nos adelantamos, pues mejor será tanto para los colectivos de CEGIN como para el funcionamiento de este ayuntamiento. No, no, evidentemente tiene su culpa. ¿O qué quieren? ¿No tener ustedes ninguna? Toda no. La culpa, como ya he dicho y reitero, la culpa del Partido Popular, de la gestión del Partido Popular. Pero de aquí, desde que pasó aquello, desde el auditorio hasta ahora, ustedes han tenido capacidad de hacer cosas que no han hecho. Y como no lo han hecho, pues tenemos lo que tenemos. Y eso es responsabilidad vuestra, igual que va a ser responsabilidad mía cuando me vaya aquí. Lo que no se haga y tenga capacidad de decidir, pues será responsabilidad mía. Si no lo quieren asumir, pues nada, vayan ustedes por ese camino. El 23 de julio de 2018, Ciudadanos presentó una moción para crear un reglamento de uso de medios de comunicación municipales, pensando tanto en la radio como en las redes sociales del ayuntamiento. A la señora Fernández, que estaba a cargo por aquel entonces de la Concejalía de Comunicación, le pareció acertada la propuesta, hasta buscó un reglamento para que se viera de modelo, que era el de Níjar, concretamente. Manifestó en su intervención, en aquel pleno, cito, que no es difícil de hacer, no es difícil de llevar a cabo. Al PP también le pareció bien, como a Cejín por el cambio presente entonces en el ayuntamiento. Hubo un poco de pelea entre ellos, por el periódico del señor Soria y porque si Pablo Iglesias quería controlar Televisión Española, pero aún así la propuesta fue aprobada por unanimidad, con el voto también favorable de Ciudadanos, que era el proponente. Pero el tiempo pasó y, pese a la ausencia de dificultades y el consenso de todo el mundo, el equipo de gobierno socialista no reguló las redes sociales durante lo que quedaba de legislatura. Al señor Moya, el de aquel partido de la oposición llamado Ciudadanos, le preocupaba que los medios de comunicación municipales se convirtieran, cito, en herramientas de publicidad partidista y parcial, obviando a la oposición y sirviendo a los intereses del partido de gobierno. Vuelvo a citar, no es complicado, es más bien cuestión de voluntad política, decía en su segunda intervención. Pero resulta que unos pocos años después el nuevo señor Moya, el del gobierno de coalición, no encontró esa voluntad durante sus años como concejal de comunicación de este ayuntamiento, en el que tampoco reguló nada. Y tampoco lo hizo como alcalde, ese alcalde cercano de las rondas por barrio de Pedanías, para, cito, la publicación del ayuntamiento, explicar los proyectos del equipo de gobierno. El resto de proyectos no había que explicar nada, porque eso era informar de forma objetiva. La señora del amor, que también hostectó la alcaldía y la concejalía de comunicación, la pasada legislatura, sorpresa, tampoco reguló las redes sociales. Una legislatura donde, como bien se ha comentado, la eliminación de mensajes y bloqueos en redes sociales a vecinos del municipio pasó a convertirse en una práctica constante. Hubo un momento en que parecía que lo único no ofensivo era dar los buenos días. Yo me considero una persona crítica, pero también respetuosa. Entiendo que mi actividad política se molesta para muchos de ustedes. Comprendo que el PSOE elimine mis mensajes de sus páginas digitales, que por CEGIN me tenga bloqueado en todas sus redes sociales, que el PP bloquee la cuenta de gestión a CEGIN en Facebook, o que la señora del amor me tenga bloqueado desde 2019 en su cuenta personal por preguntar cómo convertiría a los jóvenes en el pilar de su proyecto. Son redes privadas, como ha dicho el señor Sánchez, y con ellas pueden hacer lo que quieran. Pero las redes del ayuntamiento no son del partido o los partidos en el Gobierno. Tengo que reconocer que mis mensajes, los míos personalmente, no han sido eliminados de ellas ni se han bloqueado en mis perfiles en las redes oficiales del ayuntamiento. Pero sé de muchos vecinos que sí han sufrido esas restricciones, sin causa justificada, sin ningún insulto de por medio, quedando sin acceso a información pública y coartando su derecho a expresarse libremente en un foro que debiera ser público. Para algunas personas estoy convencido de que el bloqueo estará de sobra motivado, como ha comentado el señor García. Pero si esperan que nos fiemos del arbitrio de saber qué concejal o trabajador, sin ningún tipo de evidencia sobre la falta cometida, y viendo el historial que llevamos arrastrando, pues, por mi parte, no lo voy a hacer. Y es que el principal objetivo de la moción no es crear una nueva regulación que afecte a los vecinos, es establecer criterios objetivos que pongan límites a quienes dirigen y supervisan las redes sociales de este ayuntamiento, o han demostrado en no actuar con justicia en el pasado. Les animo que mientras se desarrolla esta ordenanza, podrían ustedes ir practicando, con, por ejemplo, incluir en comentarios y fotografías a concejales de la oposición, cuando acudan a actos oficiales, y así poder poner en las publicaciones quién asiste, y también, muy importante, pues, si cogen ese vicio también sabremos quién no asiste a algunos eventos, que también lo es. Yo soy de los que no van a los actos, como ha comentado el señor Durán. He tomado la decisión de no acudir a ningún acto no oficial que se realice en el municipio, porque considero que mi labor aquí, como representante ciudadano, es otra. A mí no me preocupan en absoluto las fotos, si se cortan o no, qué nombres salen en las redes sociales, o si se pone esto o lo otro. Como he dicho en mi intervención, el motivo que me llevó a presentar esta propuesta es limitar el uso partidista que se hacen de las redes sociales por parte de los partidos en el Gobierno. Eso es lo que me preocupa, y el resto de consideraciones, bueno, podemos ampliarlas todo lo que quieran, definir todo lo que quieran, pero, como digo, creo que lo prioritario es que se pueda hablar de forma libre. Querría hacer unas pequeñas consultas al equipo de Gobierno y promotor en su vida del proyecto, y es que en diciembre de 2021 se recibió una subvención de 170.000 euros, como parte del proyecto CEGIN-Río, una subvención que otorgaba la región de Murcia para municipios con población inferior a 20.000 habitantes, y querría saber en qué se destinó ese dinero, si está gastado o no, que no lo sé tampoco. Y, por otro lado, querría saber el proyecto en su día, en mayo, cuando se anunció, se anunció con un valor estimado del proyecto total de un millón de euros, y quería saber qué parte de ese millón de euros está destinada a la limpieza, a la eliminación de la caña invasora, y qué parte está destinada al resto de acciones aledañas al proyecto, como la, pues eso, del pío de agua donde toque, la instalación del embellecimiento de la zona, o el resto de programas que ha comentado usted. Pues, me he preguntado dos cosas y yo ahora mismo no se las puedo contestar. He preguntado por los 170.000 euros de subvención de la comunidad autónoma, que si se gastaron en su... que si se gastaron completamente, yo creo que se sacó el proyecto con la memoria que hizo el técnico a licitación, y hubo una pequeña baja, y eso es lo que dejó de gastarse. Y lo del millón de euros que se hablaba en un principio, pues es un dato excesivamente preliminar. No hay un proyecto, no hay un proyecto definido que diga exactamente, más allá de las pautas que le he comentado, de eliminación de la caña, recuperación de bosques de ribera, y adaptación, llamémosle sinuosa, de los espacios naturales de esa parte del coce del río Argos. Recuperación de los caminos y sendas ya existentes, con la mínima aportación, o decir, casi inexistente, calificámoslo de materias primas, o de materiales de construcción, o de incluso accesorios que puedan ir más allá, yo siempre lo mismo he dicho, ir más allá, de dos bancos, por si a alguien en algún momento dado le puede venir bien el coger y sentarse. Creo que además el proyecto, o las intenciones que están planteando por Cejín y el Partido Socialista van en la línea, lo que pasa es que si a lo mejor habían entendido un proyecto excesivamente materialista, o con muchas cuestiones que se saliesen de lo más estrictamente natural, pues no, así, el proyecto. Señor Lorenzo, dice usted que el proyecto no se ha entendido, pero a veces parece, o al menos a mí me dio la impresión, estando fuera del ayuntamiento, que es que eso era una cuestión premeditada. En el momento que usted llama a un proyecto de adecuación del río, de limpieza del río, lo titulan, le ponen el eslogan de Cejín Río, hacen una campaña de prensa, viene gente, hacen un render, donde realmente lo que se ve en el render, no es una limpieza y una fauna natural en el río, sino una zona de césped, aparentemente cortado, con niños jugando, con árboles. Creo que eso está lejos de la realidad que usted está exponiendo, que la desconozco, pero entiendo que esa falta de comunicación o errores en la comunicación que hubo en su día, si es otra la realidad, y la realidad es que el proyecto está dirigido a ser sostenible y a hacer un uso racional del río Algos, pues creo que es exactamente lo que se propone en la moción. Porque a lo mejor le darían la razón. Si a mí me dicen, además, me dicen, tiene usted aquí este dinero, haga con él lo que quiera, compro un camión de la basura ahora mismo, automáticamente. Pero no es así, ya sabemos cómo funcionan las administraciones. Pero sí que le quiero indicar que, bueno, por ejemplo, la subvención que apuntaba antes o por la que preguntaba, hubo subvenciones para muchas localidades y cada uno ha dado destino donde quiso. Entonces, hay una parte que, bueno, son subvenciones finalistas, pero hay otras, por ejemplo, este programa de ayudas, de los que llegaron 170.000, aunque se gastan a 150, que se podrían haber dedicado a otra cosa. Y eso es una realidad. Le preguntaba por el millón de euros. Entiendo que no hay un proyecto en firme, que sea algo preliminar, pero sí que yo mi intención con mi pregunta era saber, oye, el 80% del presupuesto, el 90% está predestinado a hacer la limpieza, el mantenimiento, la eliminación de las cañas. Si no tenemos ni ese punto de partida para poder jugar un proyecto que se titula y se le pone el grandioso nombre de Cejín Río, que lleva a pensar, pues, Madrid Río, en Murcia Río, en otros proyectos que sí que tienen una inversión detrás en infraestructuras, en elementos, como dices, ajenos a la realidad natural del río. Si el mismo nombre ya lleva a pensar eso, pues, es normal que esa confusión existe y se dé. A mí me dio más la sensación, desde fuera, no estaba en el alimentamiento y desconozco el proyecto, que se quiso utilizar esa acción de hacer la limpieza del río y un uso sostenible de él, se quiso utilizar de forma electoralista, con el nombre, con los renders, con las continuas publicaciones al respecto. Entiendo que eso no fue acertado y si usted lo que plantea eso, que el proyecto realmente está enfocado, tiene otro fin distinto a ese, me parece perfecto, me parece incluso, ya os digo, que es compatible con lo que se está planteando y con la moción del PSOE, que yo voy a aprobar, porque el fondo de la moción del PSOE me parecerá adecuado y sí que le invito, pues bueno, si el proyecto de Cien Río o otro, que nos lo explique abiertamente, porque realmente me parece que el problema de la falta de comunicación que ha habido es culpa de quienes vendieron el proyecto de su día de una forma que no me parece adecuada. Bien, comentaba usted en su intervención que tiene el derecho legal a hacer lo que ha hecho, evidentemente, como ha dicho el señor Moya, todos conocemos este aspecto de la ley, pero también es posible, como se ha hecho en otro año y como usted mismo ha hecho estando en nuestra alcaldía, tomar la decisión de hacer un proceso, pero bueno, aunque sea de forma informal, tal como planteamos también en nuestro proyecto, de ampliar todo tipo de decisiones que según la ley son competencias del alcalde o del equipo de gobierno que se pueda hacer algún tipo de proceso no oficial, recoger esa información y que después se ejecute por los cauces administrativos que toca. En este caso podría haberse hecho así, como entiendo que se ha hecho sin ningún problema en otras ocasiones y si ha habido algún problema lo suyo hubiera sido solucionarlo porque lo verdaderamente relevante es qué función tienen estos alcaldes pedáneos, porque usted nos plantea que esto es una cuestión de confianza, una persona de confianza del equipo de gobierno que está en minoría y que así puede tener una línea de comunicación directa con los vecinos. Pero es que realmente desde mi entender debería ser al revés, la figura de un alcalde pedáneo debería estar para recoger los problemas de los vecinos y trasladarlos al equipo de gobierno. Entonces, yo comparto lo expresado por el señor Moya, el fondo de la propuesta también, creo que si es posible resarcir este, para mí un error y hacer las cosas de la manera que se vienen haciendo sería más adecuado. No sé si la aprobación de esta moción resultará en eso o no. Espero que sí. Usted tiene seis concejales y lo ha egrimido como un argumento a favor de decir oye, esto me legitima, necesito tener a estas personas de mi total confianza para evitar problemas. En todo caso, será al revés. Si usted tiene seis concejales, lo que necesita es la aprobación de este pleno, la aprobación de todos los que estamos aquí presentes, representando a esta ciudadanía, para que tomar ciertas decisiones, igual que la anterior legislatura cuando estaba en coalición, sí lo hizo. Y eso es una realidad. Tomó la decisión de hacer un proceso democrático para la elección de los pedáneos. Ahora resulta que no. Entiendo que entonces la anterior legislatura fue una decisión a la que se vio obligada porque había una mayoría parlamentaria que instaba a ello. y en este caso también la tiene. Anteriormente, gobernamos en un gobierno de prender el CRE de coalición y fue una propuesta consensuada por ambos partidos políticos que gobernábamos en ese momento. Pero ahora consideramos que en un gobierno en minoría con seis concejales y con tan pocas liberaciones, pues consideramos que tenemos la potestad y es democrático de decidir quién son los pedaños de las ciudadanías del municipio de Cejín. Y tan democrático es una cosa como es otra. Decir que el Partido Popular pues ganó en todas las pedanías del municipio de Cejín y eso es una realidad. Usted, bueno, ha ejercido su derecho a tomar la decisión que ha tomado. Nosotros estamos ejerciendo la nuestra, a tomar nuestra decisión que es aprobar esta moción. Y, bueno, si han ganado ustedes en todas las pedanías, pues muy sencillo. Presentes los candidatos que quieran en cada pedanía, ganenlo y espero y deseo que esos candidatos, como cualquiera que salga, pues actúen de la mejor de las maneras pensando en su territorio y en lo mejor para el futuro de Cejín. Bien, quería recordar aquí unas palabras del archivero municipal en una de sus publicaciones del año 1906. Dice, Se hace patente la situación de casi derrumbe inminente de la ermita del Santo Cristo, por lo que ante tal situación que no puede aplazarse por más tiempo, se solicita la ayuda de los vecinos para que con sus donaciones se pueda pagar la obra de dicha edificación religiosa, ya que ni ayuntamientos ni obispados pueden costearlo. Yo no estoy nada cómodo con destinar dinero público al cuidado de patrimonio que no pertenece al pueblo. Yo creo que la principal responsable es el obispado. Cuando parece que el patrimonio tiene un propietario, pero solo para lo que interesa, para lo que no interesa, pues entiendo que sí, que estamos aquí para actuar, para buscar soluciones, pero creo que parte de esas soluciones es insistir para que quien se considera titular de ese edificio se haga cargo de sus obligaciones, no solo de los beneficios que acarrea eso. Y bueno, cuidemos el patrimonio entre todos, sí, busquemos soluciones, sí, pero espero que para que eso pase hay varias alternativas y que la alternativa por la que vayamos sea apretar todo lo posible para que sea el obispado el que asuma como mínimo la mayor parte del gasto y no se desentienda de la situación. El programa Replay que mencionaba el señor García lleva en marcha desde el 2016. Hay 17 municipios de la región de Murcia adheridos a él, entre ellos, por ejemplo, Carabaca de la Cruz desde el 2017 y están retransmitiendo sus plenos en directo y tienen una base de datos con toda la información, con todos los plenos desde entonces. Hay 17 municipios que entiendo que estarán igual de envejecidos que estarán el nuestro. Me están planteando una situación que creo que es muy fácilmente salvable. O sea, por un lado me dicen que hay mucha gente que solo tiene acceso a video comunitario. Entiendo por el tono o el matiz que aportan que es que si lo grabamos y retransmitimos en directo a través de una aplicación el video comunitario entonces no acudirá. Entiendo que es lo que me plantean. O sea, hay algún problema así porque no veo el problema en que el video comunitario retransmita para sus usuarios y que por otro lado se esté retransmitiendo a través de una app en directo para cualquier persona que no pueda o que no tenga contratado el video comunitario. El problema es que la única fuente de información de acceso a los plenos en directo tienes que tener contratado un servicio privado y en diferido hay que esperarse a que se publiquen los plenos cuando decida la empresa privada que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo así y en mi moción también le agradecemos la labor que realizan pero es que no hay otra forma de acceder a los plenos. Hay sesiones plenarias que no he quedado constancia documental de ellas y algunas muy importantes donde se ha hablado de préstamos, de planes de ajuste y demás. Pero es que aún así insisto y como reflejo en la moción hay caminos alternativos si eso fuera un problema se puede grabar el audio y retransmitir en directo únicamente el audio y se puede hacer perfectamente un podcast y es un servicio muy sencillo y que es compatible con que cualquier persona joven pueda escuchar su podcast a través de internet en directo y por otro lado hay una empresa privada retransmitiendo si se quiere que sea pública o que se firme un convenio y se retransmite la señal o sea, creo que suficientemente amplio el acuerdo para que todo esto se defina después. Establecer la señal de radio a través de la radio municipal creo que es una cuestión que tendría gasto nulo y si es problema de personal creo que entre todos podremos hacerlo enterarnos de cómo funciona y darle al botoncito y ponerlo. Grabar el podcast en directo lo mismo más allá de pensar en las empresas privadas me parece perfecto que pensemos en ello pero tenemos que pensar también en que este pleno debe ser accesible para todos los vecinos para todos y es primordial que lo que se esté debatiendo aquí pues esté al alcance y a la disposición de todos los vecinos en cualquier momento porque es que mañana cierra el vídeo comunitario su canal de YouTube y se han acabado las sesiones plenarias se bora el canal de YouTube del vídeo comunitario y no queda constancia de ninguna sesión plenaria de este ayuntamiento.